Hola amigos, comenzamos los deportes con el baloncesto de la NBA porque anoche Grevis Vázquez anotó 15 puntos, tomó un rebote y dio par de asistencias en 17 minutos de acción. Todo esto en el triunfo de su equipo, los Raptors de Toronto, con pizarra final de 99 por 93 sobre los caballeros de Cleveland. Ya pasando notas de la Liga Profesional de Baloncesto, Cocodrilos de Caracas completó la barrida ante Trotamundos de Carabobo, tras imponerse anoche 104 por 96 en el Parque Naciones Unidas del Paraíso, acá en Caracas. André Emmett se despidió de la afición Saudia con 34 puntos, 4 rebotes y 3 triples. Por el Espresso Azul el mejor fue Jack Martínez con 25 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. En otros resultados de la LPBA, anoche Marinos de Anzuate y venció a Gaiteros del Zulia 100 por 86. Gigantes de Guayana batió a Bucaneros de La Guaira 81 por 78. Hablemos ahora de fútbol, porque el Deportivo Anzuategui perdió ante el Arsenal de Salandí, 3 goles por 0 en su segundo partido de la Copa Libertadores. El Estadio Julio Humberto Grondona de Buenos Aires recibió este encuentro correspondiente al Grupo 8. Los tantos fueron obra de Julio Forch al minuto 16, el Ramiro Carrera a los 43 y Milton El Caraglio a los 51. El Anzuategui jugó con 10 desde el minuto 45 tras la expulsión de Manuel Calzadilla. El próximo encuentro del equipo venezolano será el 11 de marzo, esto en la Copa Libertadores, cuando reciba Santos Laguna en Puerto La Cruz. Y en más notas del balompié José Salomón Rondón se estrenó ayer en la Liga de Campeones de Europa. Aún así el venezolano no puede evitar que su equipo, el Zenit de San Petersburgo, terminara cayendo ante el Borussia Dortmund con 4 goles por 2 en encuentro de ida en los octavas de final de Champions. El equipo germano salió con todo, apenas al minuto 4, Henrique Mkhitaryan silenció el Petrovski Stadium con el primer tanto del encuentro. Apenas un minuto después, Marco Reus puso el segundo para los hermanos, aunque Oleg Shatov descontó para el Zenit al minuto 57. Robert Lewandowski se dio el triunfo del Dortmund con par de tantos. El segundo gol del Zenit lo convirtió Hulk. José Salomón Rondón jugó los 90 minutos y se llevó los halagos del técnico italiano Luciano Spalletti. El partido de vuelta será el próximo 19 de marzo en Dortmund. Y así finalizamos a la información deportiva en Noticiero Benevisión.